Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y por su parte, Cardoso, José Saturnino, el estratega de los Diablos Rojos, señaló que el juego ante el León será complicado, pese a que, bueno, pues pesa la casta de campeón y por su condición, obviamente, por su afición, será complicado también para el Toluca enfrentar al León. Es un rival, para mí, uno de los mejores equipos de la liga, un equipo rápido, dinámico, preciso. Siempre tiene el arco rival en la cabeza y eso le hace ser un equipo muy peligroso. Asumimos esa responsabilidad, estamos en una semifinal donde uno tiene que dejar todo en el campo de juego, al que le enfrente nosotros el objetivo principal que tenemos es tratar de superar la etapa, respetando siempre a todos los rivales, pero yo creo que nosotros estamos confiados en lo que estamos haciendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.